Flamenco Juan Areña Tenemos muchas penas, Punky, no te vemos más Tu madre te está aspirando con el corazón, vamos a... Tenemos muchas penas, Punky, no te vemos más Tenemos muchas penas, Punky, no te vemos más Tu madre te está aspirando con el corazón, vamos a... Música Ay, qué dolor puede extrañar un pared en su niño en la cárcel Ay, qué dolor, mujer va a tener un pared Tú no sabes el trabajo que a mí me cuenta Y toda la noche me despego loco por sueños pensando Oh, que un día volverá Tenemos muchas penas, Punky, no te vemos más Tenemos muchas penas, Punky, no te vemos más Tu madre te está aspirando con el corazón, vamos a... Tenemos muchas penas, Punky, no te vemos más Tenemos muchas penas, Punky, no te vemos más Tu madre te está aspirando con el corazón, vamos a... Música Yo no me pego el bocadito ni a mi carne Que hace que a mí me duela Yo no me pego el bocadito ni a mi carne Yo no soy de madera Ni de canto Yo tengo alma en el corazón No soy de madera ni de canto Yo tengo alma en el corazón Yo no me pego el bocadito no a mi carne ¡Woo! Yo no me pego el bocadito ni a mi carne Tú tienes que vinegar apocalypse Yo no me pego el bocadito ni a mi carne Amor, puedo entenderlo, tú a mí me tienes que ayudarte Tenemos muchas penas porque no te vemos más Tenemos muchas penas porque no te vemos más Tu padre te está esperando con el corazón la voz Tenemos muchas penas porque no te vemos más Tenemos muchas penas porque no te vemos más Tu padre te está esperando con el corazón la voz A ella le gustan mis canciones, a mí me gusta cómo baila Es una cosa tan linda su cara, su pelo, hoy si fuera mía A ella le gustan mis canciones, ella es la linda de la noche Ella me cita, me cita, me baila, me encanta y no quiere irse Se acabó, se acabó, se acabó La música se va a bailar Ella dice que se la gozó Ay, que me quita lo bailar Se acabó, se acabó, se acabó La música se va a bailar Ella dice que se la gozó Ay, que me quita lo bailar Ay, que me quita lo bailar Que me quiten las bailas Que me quiten las bailas Y yo me mantengo Por eso me detengo Ay, porque me mantengo Si, por eso me detengo Ay, porque me mantengo Por amor se quito el dedo Por amor, amando por eso Por amor, se vino ya mi tierra Por amor, por mi amor Y tanto amor Por amor se quito el dedo Por amor, amando por eso Por amor, se vino mi tierra Por amor, por mi amor y calo calo Así se baila el estilo y calo calo Así se baila el estilo y calo calo Tengo mucha pena porque no te vemos más Tengo mucha pena porque no te vemos más Tú eres que estás esperando con el corazón de amor Tengo mucha pena porque no te vemos más Tengo mucha pena porque no te vemos más Tú eres que estás esperando con el corazón de amor Tengo mucha pena porque no te vemos más Tengo muchas penas porque no te veo Para que te aprieto, para el corazón de amor